A nuestro Secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Xavier, que nos va a venir a hablar precisamente del futuro que esperamos para Guanajuato en el tema de desarrollo económico. Inclusive empezamos con lo que fue Sanidad Vegetta en el 95 y de ahí a la fecha realmente pues estamos trabajando pero nunca pensé llegar y ser servidor público. Inclusive mi esposa tampoco lo pensaba. Realmente es una de las decisiones difíciles que tienes que tomar, pero en la vida llega un momento donde tienes que ser congruente contigo mismo, no puedes solamente hablar, si estás pensando y hablando tienes que actuar y eso fue lo que sucedió. Y les voy a empezar con una anécdota cuando realmente era presidente del Consejo Cuervador Empresarial y llegué a la casa porque realmente en mi empresa siempre he sido empresario, aquí está mi socio, Ernesto, mi hermano, que ahorita le cargaré un poco más el peso por y obviamente desde el 94, 95 ya participaron como ciudadanos. Y obviamente hemos pasado tiempos difíciles en el 94, en el 94 de ustedes no se van a recordar, no se van a recordar que son mucho más jóvenes. Pero en el 94 es una crisis también muy severa, una crisis cuando salen salinas deportarias. Y para darles la magnitud realmente de esa crisis, el peso estaba 3.47. Y un día nos fuimos a dormir y raja ni nadie, llegó a 9 pesos. O sea, era una devaluación casi de doscientos y tantos por ciento. Es como si hoy en día nos fuéramos a dormir y mañana el dólar estuviera cerca de 60 pesos. ¿Sí? Y fue una crisis. Claro que duráramos casi tres o cuatro años para salir de esa crisis. Porque no solamente fue la inflación, sino también fue la, bueno, no la devaluación, sino la inflación. La inflación, los créditos en ese tiempo, cuando debías dinero nunca se nos fue olvidar. ¿Sí? Era bancarrones, teníamos créditos del diecisiete por ciento. Y al final de ese año estábamos pagando ciento veinte por ciento en los intereses. Y obviamente el poder adquisitivo del mexicano sí son hijos. Y realmente estamos viviendo hoy en día algo simila, pero primero les voy a platicar la negota de mis cosas. Llego en el año aproximadamente dos mil once, era presidente del consejo coordinador empresarial de Celaya. Y llegó la noche, después de llegar de Guanajuato, fuimos ahí, ya no me acuerdo, pero muy probablemente estaba ahí. Sí, con Héctor López Santillán. Y estábamos con todos los proyectos que eran el ferroférico, el puerto terminal, era el libramiento nor-coniente, nor-oriente de Celaya, el del sur todavía nos completaba. Estábamos por la Universidad de Guanajuato, campus en Celaya también que estamos empujando, el hospital maternal o de la mujer que hoy se tiene. Y estamos empujando también una parte industrial que es el de Amistad. Y en ese momento, claro, no hay que lograrla. Y ya con el grupo estamos empujando cerca de diez años esos proyectos. Llego a la casa de mi esposa, me hicieron revisión. Hijo, está alguien que te desgaste mucho en el negocio, pero ¿cuántas cachuchas traes? Digo, en ese tiempo quería tener nueve cachuchas adicionales. Era presidente del sistema producto de bovinos del estado de Guanajuato. Era presidente del consejo coordinador empresarial. Estábamos al frente del poposo. Estábamos, o sea, eran todas las bolas del mundo. Y me dice, oye, te voy a hacer una pregunta y no me la contestes. Ven a dormir con ella y mañana a la mañana platicamos. Dice, ¿cuántos años llevas participando en todo esto? Dice, quince. Dice, ok, pues es una pregunta. No me la contestes. ¿Qué han logrado en esos quince años? Pues siempre quedé meditando y dije, realmente no han logrado nada. O sea, hemos empujado, hemos estructurado, pero no han logrado nada. Pero no le dije nada, no lo pensé. Y obviamente, con su pregunta, pues vino el insomnio. ¿Sí? Ya no pudimos dormir. Y obviamente me quedé pensando. Dice, oye, pues tiene razón. Tiene razón. Realmente hemos trabajado mucho, pero no hemos logrado nada. Y me quedé pensando toda la noche y en la mañana me pregunta Mauricio, ahora sí, dime qué pensaste. Dice, padre, no te va a buscar mi respuesta. Mejor dejémosla así. ¿Sí? Y me dice, no, no, dímelo. Dije, no, de verdad. Y pensé lo mismo de la concurrencia. Y dije, a lo mejor le hemos pegado tanto a esta piel que a lo mejor está por noces. No puedo abandonar ahorita a lo mejor en sus últimos momentos porque a lo mejor no va a suceder nada. Entonces ella me insiste y me dice, dime lo que piensas, lo que piensas. Y bueno, ya que insiste, se lo dije de muy buena manera, pero le dije de esta manera, le dije, aléjate, Satanás, no me entiendes. Se ríe, se ríe, se ríe, padre, no puedo consultar. ¿Sí? No puedo consultar. Y afortunadamente después de seis meses se ríe todo en cascada. ¿Sí? Se anuncian para mostrar, después el hospital, después el migramiento, después lo de Honda, fue en ese tiempo, y se ríe todo en cascada. Entonces eso se los platico para no perder la esperanza. Igualmente México tiene mucho potencial, pero el poder y la fortaleza del país es depende de lo que nosotros permitamos que suceda. ¿Sí? Depende mucho de nosotros como ciudadanos. Y para eso estamos en este puesto. Y digo, realmente, cuando se me hicieron el honor de estar en este puesto, mi esposa me decía, Mauricio, no te vas a alimentar, ¿verdad? ¿Sí? Dije, padre, déjame de esto. ¿Sí? Y cuando realmente vemos que las elecciones no van de todo bien, ella, ¿sabes qué? Ahorita es cuando más nos necesitan. Digo, tenemos que comprometernos. Y de aquí van a ver en la presentación, se me vino una frase que la quiero compartir con ustedes. Si queremos salir y sacar al país adelante, tenemos que empezar diferente y diferentes hábitos. Y la frase que se las quiero compartir es, si en México aprendiéramos a hacer lo que se requiere hacer y no lo que queremos hacer sería otro caso. ¿Sí? Hay veces que tienes que poner, obviamente, tu comodidad, tienes que poner tu ser y tienes que poner tu imagen de frente y decir, vamos a trabajar por ello. Antes de poniendo lo más importante que tienes en tu vida, que es tu imagen de empresarial y de persona. Entonces, cuando vemos que el Estado requiere esto, bueno, hay que dar un paso al frente, pedir que ayude a Dios y que Dios nos ayude. Y aparte hay gente muy buena en el Estado. Hay gente buena en el gobierno, hay gente muy buena en el empresarial y hay gente buena en el Estado. Y hay gente buena en el Estado.